¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ronnie Bañez, soy presentador y periodista de televisión del canal Tron Bucaramanga Santander. Quiero saludarlos a todos en Venezuela y decirles que si quieren hacer parte de este mundo maravilloso que es los medios de comunicación, pues tienen que aprender y entrenar todos los días. Para eso hay un taller súper bacano, súper potente en Canal 21 de Taller de Radio y Televisión. Así que inscríbase, prepárese y aprenda con este maravilloso canal.